La Academia de Ciudadanos Líderes, ACL Miraflores, organizó su primer congreso de ciudadanos líderes, donde participaron más de 220 jóvenes de diversos colegios, institutos y universidades del distrito. En el congreso se logró integrar a jóvenes con sus instituciones, para promocionar de manera conjunta el desarrollo local, la participación ciudadana y los valores democráticos de la comunidad. Los temas tratados entre los jóvenes fueron derechos humanos, democracia, ciudadanía, emprendimiento, deporte, participación ciudadana, educación, salud juvenil, medio ambiente, políticas públicas, relaciones internacionales, cultura de paz, economía, arte, entre otros. Los ciudadanos líderes trabajaron en sesiones de aprendizaje a través de conferencias plenarias, talleres participativos y trabajos de grupo. En este primer congreso nos acompañaron grandes personalidades como Gastón Acurio, que nos dio su testimonio de vida con la conferencia ¿Cómo emprender la vida sin miedo? Primero es escucharte, escucharnos a nosotros mismos, nuestra voz interior, que en mi caso al menos me salvó de ser abogado y poder ser cocinero. Y esto es muy importante porque desde muy jóvenes nos presionan a elegir una carrera. A los 16 años ya te están diciendo que tienes que saber cuál es tu futuro, que no te puedes equivocar. Y cuántas personas en la vida terminan haciendo algo para lo que no han nacido. De repente alguien nació para músico y terminó siendo abogado toda su vida y podría haber sido el genio de la música. O cuántas jóvenes por no tener oportunidades, cuánto talento se puede perder en el camino por falta de oportunidades en el Perú. Lo vivo yo que tenemos una escuela en Pachacute, donde chicos que realmente son genios, hoy día ya están trabajando y ya están en carrera para ser uno de los mejores cocineros del mundo. De pronto, si no hubiese estado en la escuela, siempre me invade este pensamiento, ¿qué habría pasado si esa escuela no estuviera ahí? ¿Qué habría pasado con su vida? Si descubrir que habían nacido para ser cocineros. También la bailarina y actriz Pachi Valle Riestra fue ponente con el tema ¿Cómo el arte puede transformar tu vida? Creo que tiene que ver con cuánto quiere uno lo que quiere y no necesariamente va a escuchar a todo el resto. O sea, sí, es importante también escuchar a los demás de repente, ¿no? Pero saber discernir, ¿no? O sea, ok, ya, escucho esto cuánto de lo que me están diciendo los otros, lo tomo en consideración. Pero si yo tengo claro algo que quiero hacer y que además siento que soy buena para, no voy a tumbarme el primero que me venga a decir cosas, ¿no? Entonces, escuchar es importante, pero no significa escuchar todo. Hay que discernir, ¿no? Y saber finalmente escucharse a uno por sobre todas las cosas. Además, Nadia Calmed, Evelyn Ortiz y el joven actor Joaquín Escobar, disertaron sobre el arte como instrumento de integración juvenil y contribución social en la comunidad, entre otros. Instrumento de integración juvenil, claro que lo es. En diversos talleres de actuación he tenido la posibilidad de apreciar como jóvenes de diversos estratos socioeconómicos, culturas, religiones y habilidades han logrado integrarse para comunicar un mensaje, gracias a este lenguaje tan valioso, el arte. Entonces, en este festival quisimos celebrar este aporte a través de la oralidad. Muchas de las costumbres que hoy se hacen en casa son gracias a la oralidad, a esa transmisión generacional que han hecho nuestros ancestros con nosotros. Pero el riesgo, ¿cuál es el riesgo de la oralidad? Que se puede transformar de tal manera que se pierde la esencia, ¿no? Y digo todo esto porque uno no deja de aprender, porque cuando estamos jóvenes pensamos que con lo que tenemos ya fue suficiente. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, cuando empiezan a pasar los años, te das cuenta que no, que el mismo sistema, la misma vida te lleva a tener que seguir aprendiendo y seguirte perfeccionando en lo que estás haciendo. Entonces, no podemos hablar de cultura si es que no hablamos de educación. El grado de importancia que nosotros los jóvenes y los adolescentes poseemos para los organizadores de este evento, para formar una juventud consciente y capaz de generar el cambio en nuestra sociedad. Creo que no solo a mí, sino a cada uno de los asistentes nos desafió a ser agentes de cambio en nuestra sociedad, a ser entes replicadores de cada una de las cosas que habíamos aprendido y a sacar día a día adelante a nuestra sociedad. La conferencia que más me agradó fue respecto a los testimonios de vida de diferentes personajes reconocidos en nuestro país. Pues estoy convencida que no hay nada más enriquecedor que escuchar esas experiencias y poder plasmarlas en nuestra vida diaria, ¿no? De poder luchar por nuestros sueños, de nunca mirar atrás, sino para adelante. En realidad, mi conferencia preferida fue la del rol de la juventud, porque sentí que hablaron de una realidad que se puede ver, que es que los jóvenes, en palabras textuales de uno de los ponentes, somos el eje del cambio. Además que yo aprendo, yo quiero que las demás personas que conmigo socializan, quiero que aprendan, quiero que se involucren, porque nuestra sociedad no la formo yo, sino la formamos todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!